Bueno, cuando estaba en España estudiando Derecho Ambiental hice un máster en Alicante ahí me la pasé viajando y conociendo ciudades y haciendo esos famosos free walking tours y bueno, me la pasaba como con un corazón curioso y una mente abierta y con ganas de conocer y después cuando volví a Buenos Aires seguí con ese mismo espíritu y así me mandé a caminar y conocer Buenos Aires y de pronto a mis amigas les divertía los programas que yo empecé a hacer entonces se empezaron a sumar, se sumaron con el amigo, el novio, el primo y después de un grupo de 30 personas, todos saliendo a turistear y hacer nada más caminar y conocer la ciudad y de pronto me di cuenta que era algo bueno y que la gente le divertía porque se sumaban y estaban todos felices de conocer la ciudad donde vivían entonces les empecé a dar más forma y ahí hice Instagram y empecé a emitar gente desconocida y a armar las salidas que la primera que hicimos fue un barrio por mes que es un ciclo mensual que íbamos cambiando de barrio todos los meses y es ahora la gorra pero en principio era gratuita y así solo por diversión y así se empezó a formar y dar forma la propuesta es turismo para locales, perdón, locales en modo turista pero también tenemos una beta muy joven que es turistas en modo local y ahí salimos con turistas a caminar de una manera sencilla generalmente a ver arte urbano que eso lo hacemos por Airbnb, Airbnb Experience el arte fue parte de mi vida siempre, mi mamá es historiadora del arte, trabaja en el Malva y siempre me estuvo ahí hablándome de arte y contándome cositas mucho desde el lado de la historia pero siempre, no sé, nos mantuvo siempre atentos a todo lo que vivía sucediendo en diferentes disciplinas y después también es como el arte es una manera de comunicar y nosotros el fin último es la ciudad de Buenos Aires y contar sobre la ciudad pero hay diferentes medios y bueno, actuando o conociendo el patrimonio y todo el arte urbano son diferentes formas de comunicar la ciudad de Buenos Aires es a través del arte, es como un medio me gusta mucho la historia del barrio de Palermo porque Palermo parece como que no tiene historia, que le inventaron los bohemios y me gusta mucho contar la historia de Rosas, de Juan Manuel de Rosas que él fue quien fundó Palermo que en Palermo no había nada, era un pantano él hizo, rellenó todo, todo el terreno, hizo una casona y ahí vivió, casi era la casa presidencial porque él se mudó ahí cuando se murió la mujer se fue con su hija Manolita y tenían ahí, recibían a todos los políticos en su casa, en su quinta de Palermo y hizo todo un jardín enorme, abierto y público y la gente iba a pasear por Palermo y hoy en día es el Parque 3 de Febrero que 3 de Febrero es el día de la Batalla de Caseros donde cayó Rosas y eso fue una venganza de Sarmiento que lo diaba a Rosas y le puso el lugar donde estaba su casa, que la tiró abajo le puso al parque el nombre de la batalla donde él perdió y esas cosas me divierten si, o sea, tiene, tiene, o sea, tenemos, recibimos lucro pero ninguno vive de eso entonces como que no hay presión económica lo hacemos mucho por disfrutar y yo siempre digo, cuando nos dejemos divertir no lo hacemos más sí, sí, me encantaría que crezca y además tiene mucho potencial porque o sea, esas son las tres salidas de esta vez las que te conté pero en verdad hago un montón de otras cosas para empresas o para el Museo Malva o para colegios y se me ocurren mil cosas que se pueden hacer en la ciudad no sé, o salidas de otro tipo hacemos arte en el subte o un juego tipo sala de escape pero en la ciudad como que tengo mil cosas en la cabeza que me encantaría tener tiempo para desarrollar pero bueno, estoy esperando que me echen del trabajo porque no tengo los huevos para hacerlo no, lo que nos pasa, divertido es que pronto estamos contando algo de una casa y sale el dueño de la casa y no entiende nada y se entera ahí de un momento que había una historia o ponele en la que contamos del turistearte del terror donde murió Guy Williams, el actor del zorro que una vez salió la señora que lo encontró muerto entonces nosotros decíamos acá murió Guy Williams yo lo encontré muerto ¿por qué? yo soy Ana, la vecina y nos contó toda la historia y fue genial a mí me gusta mucho el de un barrio por mes todo empezó ahí entonces es el que más me gusta y además es increíble ver a la gente conocer su propio barrio y enterarse que hay historias y que tiene tiene mucha carga de mucho patrimonio de muchas cosas para conocer que no tenía ni idea la frase típica es yo paso todos los días por este lugar y no sabía que había esta historia típico y además también está buenísimo porque es como porteños y bonaerenses encontrándose con su propia identidad con su propia historia porque es increíble que hay cosas que nos explican por qué somos de determinada manera por qué hablamos de esta manera por qué comemos esto y lo vamos descubriendo y decís como que no puedo creer vos sos porteño pero no sabés de dónde viene toda la mezcla que tenemos en nuestra cultura y es muy divertido ir conociéndolo y es divertido ver cómo todo se va sorprendiendo de su propia edad ¡Gracias!